No pasaste bien la tarjeta No pasaste bien la tarjeta Oh no hay más plata en la tarjeta ¿Qué dice? Creo que ya no queda más plata en la tarjeta Vamos a ver si nos mandan un premio al nene ¿Cuánto les van a hacer? ¿Pero qué te dicen hacer? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahí vemos Edgar recibiendo su caridad del año Pagando $10,000 por un mes Un $10,000 por un mes Ahí está, tiene calidad humana Suscríbanse ahorita En un video Este video es casi aparte También suscríbanse a Feli Todo el canal No subimos los contenidos Así que eso es loco Y ya está bien loco Vamos a ir a ganarle No sé, un Minion Ahí, perfecto No, tres creo Tiene mucho impulso No, no por tiempo No, no por tiempo Tiene mucho impulso la garra Ese Agarró, agarró ¿Tiene tiempo todavía? No, no tiene tiempo No, tiene 6 segundos rápido Ahora la collera Sí, un experiente de juego bordo No tenemos crédito, ¿verdad? No Estas son 10,000 últimos que viendan a la tur La garra no tiene mucho No, no tiene mucha garra Pero vamos a poder Dale, tú tienes 50,000 Ese es el chat Espera a ver, yo tengo de acá 10